Iniciativa Polo Asturiano, fichó posible que el partido de baloncesto entre el Círculo Xixón Baloncesto y Conocimiento y el Colegio San Fernando Dáviles se ejecutase en directo en el pabellón de la arena da fecho en la nueva lengua. Pa' ello, juntose con la colaboración del periodista Samuel Garadín. ¡Suscríbete al canal!